Música Ahí está, en la sala de ciencias pro y así toda la ciudad ha quedado bajo las órdenes del hombre molécula Calla los ritmos que se saca Magnesinho Un pasito pa' atrás, un pasito pa'l frente, con las palmas al compás, tiremonos todos un puente Un pasito pa' atrás, un pasito pa'l frente, con las palmas al compás, todos juntos vamos